...acciones de comunicación periódica. Por ejemplo, ahora lo que están viendo es el canal de Twitter del Ayuntamiento de Barcelona, de España. Periódicamente el Ayuntamiento va poniendo información de obras de teatro, nuevos servicios que da la Administración, avisos del Ayuntamiento... Es decir, ya es un siguiente paso porque no es solo una comunicación estática sino que invita a los ciudadanos a seguir esas informaciones. En papel podríamos tener el periódico de la municipalidad o la revista o no sé. Pero todavía podemos llegar a más. Hasta ahora hemos hecho una comunicación unidireccional desde la Administración Pública hacia el ciudadano pero también podemos interactuar gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. Es el momento en el que Internet empieza a formar parte de nuestros procesos. Por ejemplo, en la imagen que ven ahora vemos una página web donde se puede descargar, los ciudadanos pueden descargar documentos que son formularios oficiales y que el ciudadano necesitará para hacer algún trámite. El ciudadano los descarga, los rellena manualmente y eso resulta en un ahorro de tiempo al ciudadano y alivia parte de la tarea de funcionalidad. O sea, estaríamos utilizando Internet como herramienta para facilitar nuestros trámites y procesos. Pero todavía podemos llegar a más. Podemos utilizar ya Internet como una vía para realizar los trámites. Hasta ahora lo que habíamos visto era descargar el formulario, imprimirlo, rellenarlo y presentarlo en una ventanilla. Pero ¿por qué tenemos que hacer ese trámite si podemos ir a más? Podemos integrar Internet dentro de nuestros procesos y el ciudadano puede rellenar online una petición y al dar a enviar ya nos llega a la administración y la procesamos. Bien, eso nos ahorraría recursos a la municipalidad, ahorraríamos desplazamientos al ciudadano y ofrecemos la posibilidad de estar abiertos 24 horas, no solo en el horario de atención al público. En el caso que ven en la pantalla ahora mismo, pues es también del Ayuntamiento de Barcelona y es un formulario en el que podemos solicitar el padrón, el padronamiento del municipio y la ciudad en este caso. Claro, hay que decir que si llegamos a este nivel de implementación del e-Government, tenemos que tener una población con acceso a Internet. De nada nos sirve ofrecer trámites por Internet si estamos haciéndolo en un municipio, en alguna zona del país donde no está llegando con buena calidad la señal de Internet o donde no hay unos equipos informáticos que permitan el acceso o si por ejemplo nuestros ciudadanos se conectan mediante celulares o terminales móviles y nuestra página web no está preparada nada más que para mostrarse en una computadora de escritorio. Toda esa accesibilidad de nuestros servicios tenemos que trabajarla, tenemos que reducir la brecha digital, tenemos que formar a nuestra población para que esté preparada para utilizar Internet y aprovecharse de los recursos que podemos brindar. Tenemos que reducir lo que se conoce como la brecha digital. Y no me quiero extender, pero hay muchos otros niveles de utilización de las tecnologías de la información por parte de la administración pública. Por ejemplo, podemos llegar a utilizarla para que la ciudadanía participe activamente en las decisiones, mejorando la transparencia, mejorando la participación precisamente. En cualquier caso, mi presentación está orientada no tanto al qué se puede hacer, sino al cómo podemos hacerlo. Cómo ustedes, que son miembros, trabajadores de la administración pública, cómo ustedes pueden implementar las tecnologías de la información, la comunicación, en sus administraciones. Municipalidades, gobiernos, ministerios... Bien, y para eso es para los que les presento Joomla. Entonces, si me van a permitir, les voy a poner un vídeo en dos minutos que les explica qué es esto de Joomla. ¿Qué es Joomla? Joomla es una de las plataformas de la mundo más popular. Joomla es una de las plataformas de Joomla. Desde 2006, ha sido downloadable más de 30 millones de veces, con un nuevo download cada 2.5 segundos. Joomla haces un lugar único en la open source.